Buenas tardes a todos, aquí estamos para el alta de concesión, que se operó de una, ¿qué edad tiene concesión? 74 Tiene 74 años, una estenosis de dos niveles, L3, L4, L4, L5, hoy se va a su casita, tiene dolor lumbar por la herida, no normal, ¿verdad? Tampoco exagerado, supongo No, no, un requimito Eso, es una herida muy chiquitilla, de 3 centímetros, y se nos va, a ver, ¿tú estás contenta con la cirugía? Sí, sí, de momento sí De momento sí, no sé, después de qué me puede salir Sí, bueno, pero la verdad que, gracias a Dios, el porcentaje de esto es alto, también hacemos un seguimiento a los pacientes, y gracias a Dios, esto va bien, es un porcentaje bastante alto Bueno, me despido de ti, con un besito, con máscara Muy bien Y se nos va, y te vas contenta entonces De momento estoy contenta Bueno, se va antes de, un poquito más después de, no antes de 24 horas de tu cirugía, te va a tu casita Bueno, adiós a todos Chao Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós